Apagados y uno al borde de caerse. Así se encuentran los semáforos de la intersección de las calles Manglar Alto y Teodoro Gómez de la Torre en el barrio Clemente Ballén al sur de Quito. Los moradores denuncian que este daño lleva varios años. Tenemos el problema, no van en los semáforos. Yo vivo aquí ya casi dos años y la verdad desde que vine hay ese problema. Está todo el tiempo dañado, eso no sirve para nada. Aquí al menos es en un botellón tremendo que a veces se chocan. Cuentan que este problema ha generado múltiples accidentes de tránsito. Se chocan hasta los carros por la rapidez que el uno quiere pasar más rápido. Sí ha habido accidentes aquí porque los semáforos no sirven para este de acá, este de acá, este de acá, no sirven para nada. Esto sin contar que varias personas se han salvado de ser atropelladas, sobre todo niños. Y es que a pocos pasos de este punto quedan tres instituciones educativas. Es bastante peligro por las escuelas, los colegios y todo. Incluso yo también he sido casi por dos ocasiones casi atropellado saliendo a dejarle a mi hija en la escuela. Dicen que a la hora de ingreso y salida de estudiantes es cuando se forma el caos. Y lo peor es que no existe ni un solo agente de tránsito. Esto de mañana es conflictivo, nosotros que vivimos aquí nos levantamos con los pitos, la bulla. No hay aquí quien dé paso a los muchachos, tenemos dos escuelas cerca, tres escuelas cerca, dos colegios y aquí nadie se hace cargo. Aseguran que han solicitado hasta el cansancio la reparación de estos semáforos y no han tenido respuesta positiva. Pues pero mi hijo, que no, que a raíz de que ya no hay el tren entonces ya no hace falta semáforos, imagínense. Por ello y más acudieron desesperados hasta nuestro noticiero para llegar hasta las autoridades competentes. De que vengan pues que se preocupen un poco más para que vengan y arreglen este problema que tenemos aquí. En Quito informó Adriana Rojas.